El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo De su elevación al cielo Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén Y envió mensajeros delante de Él Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría Para prepararle alojamiento Pero no lo recibieron Porque se dirigía a Jerusalén Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto Les dijeron, Señor ¿Quieres que mandemos caer? ¿Fuego del cielo para consumirlos? Pero Él se dio cuenta Se dio vuelta Y los resplendió Y se fueron a otro pueblo Mientras iban de camino Alguien le dijo a Jesús Te seguiré donde quiera que vayas Y Jesús respondió Los zorros tienen sus cuevas Las aves del cielo, sus nidos Pero el Hijo del Hombre No tiene donde apoyar la cabeza Y dijo a otro Sígueme Y Él respondió Señor permíteme que vaya primero A enterrar a mi Padre Pero Jesús le respondió Deja que los muertos Se entierren a sus muertos Tú ve anunciar el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré el Señor Pero permíteme antes despedirme De los míos Jesús le dijo El que ha puesto la mano En el arado Y mira para atrás No sirve Para el reino de Dios Es palabra de Dios Te alabamos Señor María nos recuerda El Evangelio de hoy Desde acá Desde la parroquia de Capuchinos Tenemos una gran alegría De poder compartir Con Jim Murphy Un líder de la renovación Carismática católica A nivel mundial Por muchos años Y que ha pertenecido A equipos nacionales Mundiales De la renovación carismática Y sin duda Tiene palabras hermosas Que nos quieres compartir Del Evangelio de hoy Y un mensaje para ti Así que escuchemos Con mucha atención Hoy día hablamos Del poder que tiene La palabra sí Estamos aquí Al frente De esta estatua De María Y cuando María Fue visitada Por el ángel Le dijo que sí Al plan de Dios Y fue su sí Lo que nos trajo A Jesús Cada vez que yo recibo La Sagrada Comunión Le agradezco a Madre María Que nos haya dado Jesús Carne Hecho carne I know Mary Has a very special Calling In the plan of God Yo sé que María Tiene un plan Muy especial De parte de Dios Pero really All of us Have a similar call Pero Todos y cada uno De nosotros Tenemos un Similar plan Dios tiene un plan Para cada uno De nuestras vidas Y tiene que ver Con el actuar Del Espíritu Santo En nuestras propias vidas Y así como María Le dio ese sí Al Señor Necesitamos darle ese sí A Dios Y cuando lo damos El Espíritu Santo Viene sobre nosotros El Espíritu Santo Dwells within us El Espíritu Santo Viene a habitar En nosotros Y hacemos que Jesús Se haga presente En el mundo Obviamente No de la manera En que María Lo hizo Pero recibimos El Espíritu Decimos que sí Al Espíritu Y dejamos que Jesús Se manifieste Al mundo El Espíritu Es parte De la vida De todos Todos Los cristianos El Espíritu Santo Es parte De la vida De cualquier Cristiano bautizado No es solo Para la gente Carismática Si tú eres Un cristiano Bautizado El Espíritu Santo Es parte De tu vida Entonces Sigamos El ejemplo De María Let's become More Comfortable With saying Yes To the plan Of God Convirtámonos Y acomodémonos Más A decir Sí Al plan De Dios En nuestra vida And our Yes Y nuestro Sí In the grace Of the Holy Spirit En la gracia Del Espíritu Santo Will make Jesus present In our world Va a ser Que Jesús Este presente En nuestro mundo Algo que nuestro Mundo Verdaderamente Necesita So let's Say Yes Entonces Digamos Que Sí And let Jesus Be born In our Midst Again Y dejemos Que Jesús Nazca De Nuevo Ahora And may Mary Pray for Us Y Que María Rece Por Nosotros That She Who Said Yes Que Ella Que dijo Que Si Will Pray That We Can Say Yes Ella Pueda Rezar Para Que Nosotros También Digamos Que Si Amén Ha sido Un gran Mensaje Que nos Ha entregado Jim Murphy Igual Es bueno Saber Su Historia Él Es Un Hombre Casado Que Tiene Un Hijo Y Que Ha sido Capaz De De Decirle Que Si Al Plan De Dios En Su Vida Así Que Este Llamado No Es Solo Para La Gente Consagrada Este Llamado Es Para Cualquier Laico Si Tu Eres Un Cristiano Bautizado Es Tu Llamado La Gente Dice Oh Yo No Escuché Una Voz Del Cielo No Vi Ninguna Luz Del Cielo Were You Baptized Eres Bautizado That's The Sign That's The Call That's The Revelation Ahí Está La Revelación Él Ha sido Muy Valiente Porque Teniendo Una Familia Teniendo Un Hijo Ha Dicho Que Si Al Llamado De Dios Así Que Tú También Puedes Decir Que Si 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 Tú También Puedes Decir Que Si Bendiciones Adios Adios Su Digo Si 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 Él Llegó Y Vemos Allí Súlpeme por el camino Y llega aquí A vos Pasaré Y La 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 Jesús vuelve a verlo, es el rey, es el rey, es el rey. Jesús vuelve a verlo, es el rey. Jesús vuelve a verlo, es el rey, es el rey, es el rey. Jesús vuelve a verlo, es el rey, es el rey, es el rey. Jesús vuelve a verlo, 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 es el rey, es el rey. Jesús vuelve a verlo, es el rey. A ver, me pregunto, ¿dónde está Jesús? Nuestro Señor, nuestro Salvador, el digno de toda la honra, en el mar, en el poder y en la oración. Jesús vuelve a verlo. Un abrazo al Señor. Muy bien. Más que una banda, es un proyecto. Hacer música con propósito, música que toque en nuestros corazones y nos transforme y nos ayude a llevar la Palabra de Dios. Bien. Seguimos con un poco de dinámica. Esto usted se la sabe, según se la sellaron en Catecismo y creo que juntos la atentemos y hagamos la dinámica. Así que por favor, no se sienten, quédese de pie, porque la silla se va a abrir y se presenta muy bien. Póngase a pie. Que dejen los hijos, muchos hijos que dejen para hablar. El mar a la gente, muchos hijos, muchos hijos que dejen para hablar. Cuando venezando, venezando izquierda, venezando izquierda, venezando izquierdo, venezando acá, venezando acá, venezando acá, venezando en Santa. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a la sombra de Pedro, los espelos se sanaban! Fuera la sombra, pinta un poco pelo Fuera la sombra, pinta un poco pelo Era por mi pelo, venía el espíritu de Nazareno Era por mi pelo, venía el espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno Bajo la sombra de Pedro, los espelos se sanaban Bajo la sombra de Pedro, los espelos se sanaban Fuera la sombra, pinta un poco pelo Fuera la sombra, pinta un poco pelo Era por mi pelo, venía el espíritu de Nazareno 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 No déjame, no déjame, no déjame, no déjame, se aplique. No sé si fué, no déjame, no déjame, se aplique. No, no déjame, no déjame, no déjame. No déjame, no déjame, ni sé que te das. ¡Ay, sí! No leen a las sombras y el sol son las dos que me cumplen. un aplauso al Espíritu Santo que le respondió a Pedro para que ensangara un buen momento no podemos evitar tener ganas de alabar y de adorar a Dios que maravilloso cuando nos reunimos y cantamos decía San Agutín que el que canta ora dos veces aquí estamos orando estamos disfrutando de la presencia del Señor que maravilloso, les tengo algo que decir cuando usted se vaya de aquí esto lo he dicho yo a una profecía ¿quieren que escuchar una profecía? cuando usted se vaya de aquí las cosas cuando usted las dejó afuera van a estar igual pero usted tiene que irse distinto en esta canción le vamos a decir a Dios pida a Dios yo sé que estás aquí, puedo sentir tu presencia porque estoy alegre pero cuando me vaya quiero seguir sintiendo que estás conmigo y el pueblo dice así repítalo conmigo siempre quiero estar así siempre quiero estar así abrazado a tu presencia siempre quiero estar así confiado en tu poder cuando nos bañamos debemos saber que siempre quiero estar así si usted se va a su casa y de repente se encuentra con una situación difícil si el lunes cuando usted va al trabajo o a la universidad se encuentra con algo complicado cuando usted ve a explotar en un normal y usted va a decir siempre quiero estar así abrazado a tu presencia y confiado en tu poder vamos a decirle a Dios Señor yo sé que estás en este lugar si quieres cierra tus ojos y conquíate con Dios en este momento diré a Dios cuando le amas diré a Dios lo agradecido lo agradecida que está en este momento en este lugar donde él está con nosotros hoy sé que estás aquí tu presencia la puedo sentir en tu presencia la puedo sentir que gozo que estás en ti que gozo que estás en ti que gozo que estás en ti sintiendo tu gracia en ti sintiendo tu gracia en mi hoy sé que estás aquí hoy sé que estás aquí siempre quiero estar así sintiendo tu gracia en ti sintiendo tu gracia en ti siempre quiero estar así y abrazado a tu presencia y abrazado a tu presencia siempre quiero estar así confiado en tu poder confiado en tu poder y me escucho a Dios con él y me escucho a él y me escucha el que es de mí gracias Señor con tu presencia en nuestras vidas gracias Jesús con tu presencia en nuestras vidas vamos a seguir Hoy sé que estás aquí sin su vida la puedo sentir en ti que quiero estar así en tu 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 siempre quiero estar así para bajar tu esencia siempre quiero estar así confiado en tu poder que me gustan los problemas me gustan que quieres pedir mi 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 Y es por eso que siempre quiero estar así Abrazado en tu presencia Siempre quiero estar así Porque hay tu poder Y en tus brazos 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 poder Y tengo que bañar Y si mi mamá dice que hay que hacer la tarea Yo hago la tarea Yo le hago caso a mi mamá Cuando usted pasó con el Señor Jesús En medio de nosotros Yo le dije a Jesús O me sanas O se lo digo a tu mamá Den un fuerte aplauso Den un fuerte aplauso a la reina y a María Nuestra madre del cielo Y esta canción se llama En el segundo Yo le digo a tu mamá y le digo a tu mamá y le digo a tu mamé y lo sé Aquel saludo fue Algo que nunca esperé El angelito no te vas Pero su favor has de tener Y nunca imaginé Que dentro es clara y para que estén Tu muy amado hijo Jesús te lanzaré Cuando veo tu pata Por el templo te busqué Te dijiste que las cruzas De tu patria te asusté En aquella boca Con amor le implore Al amor le explica Al criado del ritmo del rey Y de tu patria te asusté Vienes sin perdición En la muerte de tu patria te asusté el mundo y así quisiste tú morir por amor hasta ver a sus hijos y por mí el saludo fue algo que yo nunca esperé en la luz del ritmo no te vas a su favor me detendré y nunca imaginé tu esclavo iba a nacer tu muy amado y amor Jesús de Nazaret cuando vayas a tu casa por el tiempo te busqué Jesús de Nazaret y la esposa de tu padre se atendé en la esposa con el amor le inundé a la esposa a la esposa la esposa con el amor le inundé y en el marco con el amor le inundé a la esposa con el amor le inundé en la esposa con el amor le inundé Por el otro padre, asustímosis por el ritmo Y en el caballo, por el amor de mi piel Y en el silencio, en el sol, en el sol, en el sol, en el sol, en el sol Y en el caballo, por el amor de mi piel Por el amor, el padre, asustí por sí, por mí Una de las mejores cosas que pueden pasar en nuestra vida Es disfrutar lo que hacemos Nosotros estamos felices aquí porque estamos en lo que nos gusta Cantar y adorar a Dios Adorar a Dios se convierte en un momento de goce y de jubil para nosotros Yo les quiero invitar a que ya casi despidiendo a nosotros Gocemos un poquito más A veces nosotros buscamos el gozo donde no está Pero Dios me regala la paz que busca nuestro corazón Miren Miren Una buena vez que a veces se sienta con su mano Como que esté siendo de paz Si no me sigue de paz Lo que pasa es que no se ve bien porque está sentado Si usted se pone de pie se logra eso Muy bien Miren, vamos a decir lo siguiente Yo siento paz ¿Sabes cómo va a decir? Yo siento paz Como un río ¿Ok? Muy bien Yo siento paz Como un río En mi ser ¿Qué podemos poner? Siento amor Como un río En mi ser Yo siento paz Yo siento paz como un río 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 ¿Qué podemos poner? Yo siento amor como un río Siento amor como un río Siento amor como un río En mi ser Yo siento paz como un río Y yo siento paz como un río 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 ¡Eso! 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 ¿Por qué o no? ¿Por Dios? ¡Y está lleno Per permiso ¡Y está lleno Per permiso pollution ¡Eso! ¡Es así! ¡Está omit, Ben ¡Está barrol ¡ Ale Estaba yo, me diste, pero ahora estoy feliz. Si tú estás feliz, a mí sería su cuerpo. Ahora es muy triste. Ahora, estoy feliz. Me falta un poquito más. Porque Cristo ha tomado mi vida y nada quiere soltar. Porque Cristo no ha dormido y nada quiere soltar. En cuanto tu triste peor, al caer. Porque Cristo no ha dormido y nada quiere soltar. Porque Cristo no ha dormido y nada quiere soltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Conveniremos la última canción! ¡La última canción se la voy a enseñar! Yo no sé si usted trajo lápiz y papel Porque tiene que aprender su talento Escuchen bien, repitan conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo Siempre, Diego Ustedes son fantásticos, repiten una canción Miren, básicamente si usted está con nosotros Todos lo podemos Y sin Él nos desanimamos, ¿cierto? Díganle, Dios está conmigo, amigo Dios está conmigo, amigo Yo con Él lo puedo todo Yo con Él lo puedo todo Y yo sin Él me desanimo Yo con Él Muy bien Entonces mientras yo me desloja Si usted no se lo sabe ¿Para qué? Usted no se hace la gana si usted me da un compañero con la pala Y yo sentiría que me hace muy bien Y después que todo lo decimos, sacamos de hacer Vamos a dar un fuerte aplauso, adiós Aquí mismo me pregunta ¿Qué ámbito se me ocurrió? Si yo me estaba en el bosque, doy señor ¿Qué me abrazó? Si yo siento su presencia en mi acompadero toda hora Yo soy el de una sensación y pensar en la zona Yo creo que todo me da mi cuenta Y me hiciste nada raro Y me estaba en el bosque, doy señor Y me iba en el bosque, doy señor Para decirle que no soy el de una sensación y pensar en la zona Yo creo que todo es el padre Dios está conmigo, amigo Dios está contigo Yo soy el de los pueblos todos ¿Cómo eres amigos? Dios está contigo, amigo Dios está contigo Soñiga un poquito de te EURAC, Soñiga un poquito de me PAR Badé-plausa. Vamos SQUIGROS Sigu pot cuatro, Soñiga un poquito de me PASIM Dieño Soñiga un poquito de me PASIM Dia, Soñiga un poquito de heated professor Habla tomado de Ja. Soniso aguantar de pared La canción de David y María es de prender, de la guitarra, de la guitarra, de la guitarra y de la guitarra. La canción de David y María es de prender, de la guitarra. La canción de David y María es de prender, de la guitarra, de la guitarra. La canción de David y María es de prender, de la guitarra, de la guitarra, de la guitarra. La canción de David y María es de prender, de la guitarra, de la guitarra. La canción de David y María es de prender, de la guitarra. La canción de David y María es de prender, de la guitarra, de la guitarra. La canción de David y María es de prender, de la guitarra, de la guitarra. La canción de David y María es de prender, de la guitarra. La canción de David y María es de prender, de la guitarra, de la guitarra. ¡Venga! 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 las condiciones hermanos que estamos aquí transmitiendo desde la parroquia latinoamericana y tenemos una sorpresa muy preciosa de nuestro amado Señor, Hermana de Venezuela, se las presento, ella es Olimar Al lado de ella está nuestro querido hermano Daniel Poli Y nuestra hermana querida Mónica Camos, que también es un músico del señor Olimar, ¿por qué se les ocurrió invitar a Daniel? Me causa curiosidad Bueno, mira, yo creo que mi comunidad, ¿verdad? De una u otra forma quiere aportar ese grano de arena, de alegría Que tenemos los migrantes, ¿verdad? Para con esta tierra y con esta iglesia chilena Y buscamos la forma de amenizar y evangelizar Y qué mejor forma que la música Pero tú conocías a Daniel de antes Mira, yo lo conocí de su música, soy una fan de hace muchos años Y pues bueno, me encanta su música Y dijimos, vamos a ver Y lo contactamos, él dijo, sí puedo Y pues ahí se hizo la magia Daniel, es una alegría volver a verte después de tantos años Sí, varios años Me encanta que sigas evangelizando y sirviendo al señor con tu música Es que no sé hacer otra cosa Pero hay muchos que quieren saber, hay muchos jóvenes que quieren saber ¿Cómo empezaste en esto de la música? ¿Por qué en este estilo tan rockero que tú tienes? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que el estilo es la música que yo escuché La que me gustaba de joven Es cuestión de gustos, a mí me gustó esto Y yo conocí primero al rock y luego entré a la parroquia Entonces la parroquia me tuvo que recibir con lo que yo traía como cultura mía Y por suerte Me he hecho amigo de algunos rockeros argentinos legendarios Y cuando estuve tocando en el Vaticano Uno de ellos me dijo Por fin hay un poco de rock al Vaticano Lo lindo de eso es que quiere decir que la iglesia está abierta a la música del siglo XX, del siglo XXI La iglesia se está renovando porque para mucha gente estaba la imagen de que la iglesia estaba medieval Entonces meter un poco de música distinta hace que la iglesia se meta en el tiempo presente Y la música es una herramienta de evangelización, ¿verdad? El Papa Francisco nos está invitando a los músicos a que evangelicemos a través de la música ¿Y tú lo haces por dónde? ¿En todas partes? En todos sitios La verdad que he estado Yo creo que hay un par de países de Latinoamérica que nunca visité Pero creo que estaba en todo el continente Mira, no estuve nunca en Cuba, no estuve nunca en Panamá No estuve nunca en República Dominicana tampoco, ni en Belice Ni en Dominicana Después el resto Sí, pero bueno, no se ha dado nunca que me hayan invitado Pero tengo muy lindos recuerdos Y además hay países donde voy Pero muy seguido México he ido muchísimo A Colombia A Perú Bueno, a Venezuela Yo conocí a la comunidad donde trabajaba ella Que ahora me he organizado conciertos míos hace mucho La verdad, bueno y por todo mi país La verdad es que nunca pensé que iba a recorrer así el mundo Yo cuando era pequeño pensaba que había que tener muchísimo dinero para viajar en avión Claro Y después a esta altura de mi vida ya no sé cuántos aviones he tomado He perdido la cuenta pero fácilmente Y sé también, porque te conozco de mucho tiempo Que eres un compositor ¿Cómo lo haces para componer canciones? Para que los jóvenes que están empezando quieran componer ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces tú? ¿Dónde está tu musa creativa? Bueno, no Yo creo que el de componer es un oficio Y como todo, no oficio Y como todo oficio hay que empezar haciendo lo que a uno le sale Y ir puliéndolo y tratar de mejorar Yo he aprendido mucho de la música que me gusta Entonces, yo la verdad, la verdad, hasta el día de hoy todavía trato de aprender De gente que no es de la iglesia Como los Beatles, Bob Dylan o Joaquín Sabina Que son grandes en lo que hacen No saben combinar las palabras con los acordes y con las melodías Ellos saben hacer eso bien Y yo digo, bueno, si ellos lo hacen bien, no sé por qué Pero yo lo quiero hacer bien para la gente, para Dios Entonces, tengo que tratar de ser como ellos o mejor que ellos Pero bueno, hay que analizar lo que hacen Es como cualquiera que juega al fútbol trata de ver cómo lo hace Messi Bueno, yo trato de ver cómo lo hacen los demás Y de aprender y practicar La pregunta del año, la que todos los músicos quieren saber ¿Cómo lo haces para cuando eras joven, vivir tu juventud? Cuando creciste, cuando estés adulto, te enamoraste, te casaste Tienes hijos, evangelizas, trabajas para el Señor ¿Y cómo comes? ¿De dónde qué vives? Es lo que todos quieren saber, si se puede vivir de la música para el Señor Bueno, mira, yo cuando decidí que quería vivir trabajando para el Reino de Dios Primero dije, bueno, no importa, un médico puede construir el Reino de Dios en su consultorio Un comerciante lo puede hacer No, o sea, la verdad es que me parece que cualquier oficio sirve para evangelizar Lo que tiene de distinto el nuestro es que arriba de un escenario hay luces y la gente te aplaude Entonces por eso pareciera mejor ministerio Pero yo creo que en el lugar más escondido, en una oficina Tú podés llevar el Reino de Dios ahí Y podés evangelizar a los que están al lado tuyo Entonces no creo que esta sea, digamos, una profesión mejor que otra Era la mía, yo soy profesor de religión, así que trabajo en escuelas Ah, tú trabajas Yo trabajo en escuelas dando clase dos días por semana Y el resto de los días doy concierto Sí, yo pensé que me iba a morir de la música Pero he logrado vivir, mantener a mis hijos, mandarlos a la escuela Nunca me ha sobrado nada, la verdad que no tenemos Pero nunca te ha faltado nada Nunca me ha faltado nada tampoco Sí, sí, la verdad es, por ejemplo, hace poco me estaba preocupando Porque algunos amigos míos se están jubilando ya Y yo no tengo plan de jubilación Pero como tampoco tengo ganas de jubilarme Y dije, bueno, si el señor se encargó de mí, de mis hijos, de mi familia Cuando era joven, más lástima le voy a dar cuando esté viejito Entonces se va a ocupar de mí también, ¿no? Así que mucho creer en la providencia, confiar Bueno, pero también trabajar duro, ¿no? Siempre digo a los chicos que es bueno tener siempre un plan B ¿Qué es el plan B? A mí también me gusta dar clases, me encanta estar con los jóvenes Doy clases en un profesorado, he escrito un libro, ¿no? O sea, no me prohíbo hacer lo que tengo ganas de hacer Y trabajar de varias cosas es fácil Y no te falta, Dios te provee A ver, Mónica es profesora de religión Ah, sí, mira A ver, ella no te conocía mucho Porque ella hace poco que ingresó a la Renovación Carismática Pero sí está en la iglesia de toda tu vida Desde niña ha estado en la iglesia católica Entonces, ¿tienes alguna pregunta para Daniel? Porque, ¿qué te llamó la atención? Bueno, yo te quería preguntar algo más mundano Que era, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? Sí, bueno, me casé, tengo tres hijos grandes ya Los hijos míos son grandes El mayor es profesor de religión también Y además tiene un restaurante Ah, qué lindo Tiene un restaurante El segundo trabaja en la editorial San Pablo O sea, que está trabajando en la organización Y como es, estudia música Está por recibirse Y la otra, la más chica Trabaja en la agencia de publicidad Y estudia comunicación social Ya se reciben todos Ya van a terminar todos sus estudios Y los tres están también metidos en la iglesia Son catequistas Coordinadores de grupos Y cosas de esas Y lo más interesante Y lo más lindo de eso Es que nunca los obligamos Nosotros tuvimos la política En la educación de ellos De nunca llevarlos Obligados a una misa Ni a que se confirme Ni a nada Me parece que lo mejor que podía pasar Era que los invitaramos Y que nos vieran felices A nosotros, a nuestros amigos Porque es de Dios Si lo hicieron Fue porque les pareció Que era interesante Que era atractivo Y solo se fueron metiendo Yo también como profesora de religión Comencé mis clases Planteando ¿Qué quiero yo de los niños? Entonces Llegué a la conclusión Que lo único que quería Era que conocieran al Señor Entonces también Por la música Empecé a alabar Y se dio todo por añadidura ¿Por qué partir Con esta canción tan simple Como es Un lleno Señor Con tu espíritu? Entonces Ahora vamos a rezar por la mamá Y déjala sentir Ahora por la colola Y todos empezaron a enganchar Porque no querían religión Para nada Empezaron a enganchar Y realmente Lo que tú haces es maravilloso Porque tú estás catequizando Con la música Amén Tiago Limar Cuéntanos De tu parroquia Mi parroquia está llena de migrantes De alegría De espíritu Están todos invitados A la Eucaristía A la una de la tarde Los domingos En la misa de la parroquia latinoamericana También los quiero invitar Especialmente A Católicos y Punto Nos pueden seguir Por nuestras redes sociales Las tenemos En Instagram Y Facebook Y pues bueno Nosotros intentamos Como dice allí Jesús a solo Un clip Evangelizar a través De todas las redes sociales De los medios de comunicación Y bueno Haciendo este tipo de actividades Que yo pienso que Nos hace muchísima falta Tú como emigrante ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Poco y mucho Dos años Ah Poco Sí, digo poco y mucho Porque para los viejos Es poco Pero para los recientemente Llegan Oye, tienes mucho tiempo Entonces Eso es Dos años Dos felices años Gracias a Dios El Señor me ha dado la oportunidad De estar en estas tierras De llevarlo con mi comunidad Sobre todo con Andreina Que es la que Está más metida En todo esto De las redes sociales Ellas en Venezuela Cantaban Llévame ¿De dónde los hombres? Y el Señor dijo Bueno, las llevamos Y la trajo Sí, sí Realmente renegamos mucho Del actual presidente Maduro Pero tenemos que En parte También dar gracia Porque nos trajo hasta acá Y tenemos la oportunidad Pues de llevar al Señor Hasta donde lo necesiten Sobre todo en nuestra iglesia chilena Que tanta falta Le hace ese empuje Entonces De verdad Andreina Que es la que Lleva la batuta En todo esto Hace un trabajo Maravilloso Con todas las redes Tú también Ya Muy bien Esta es la súper sorpresa Que les teníamos A nuestros hermanos De la renovación carismática Uno más Suscríbete A la TV Carismática Católica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!